Los restos de 35 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron encontrados este sábado en vehículos calcinados en Birmania, según un responsable reverde de la ONG Save the Children, que acusaron a la Junta Militar en el poder de haberlos matado. Por su parte, un portavoz del ejército indicó que intentaron detener el viernes siete coches conduciendo de forma sospechosa y señaló que habían abatido a varias personas sin ofrecer más detalles.